Tómame del brazo que me caigo, dime que hora es y ya nos vamos Siempre había querido trasnochar a tu lado en esta ciudad Te esperé impaciente todo un año, quise reemplazarte con extraños Pero la verdad, me aburrieron tanto Ahora por favor no me hagas caso, si te digo que esto es complicado Es que vengo de un pasado atormentado Pero siempre me ha gustado olvidarlo a tu lado No, yo no quiero esperar, solo agármame del brazo y vamos No, no me importa que dirás, escapémonos de todo y vamos Ya sabemos que esto solo es un encanto Un embrujo de la noche que nos trae algo de dados Vamos a un lugar lejano a donde solo se tarden a alcanzarnos Tómame del brazo y nos vamos, vamos a bailar intoxicados Y si miran, déjalos mirar, no son horas de disimular Te esperé impaciente todo un año, quise reemplazarte con extraños Pero en realidad, los conoces tanto Ahora por favor no me hagas caso, si te digo que esto es complicado Es solo miedo acumulado No, ya no quiero esperar, solo agármame del brazo y vamos No, no me importa que dirán, escapémonos de todo y vamos Ya sabemos que esto solo es un encanto Un embrujo de la noche que nos trae alborotados Vamos a un lugar lejano a donde solo se tarden a alcanzarnos Se tarden a alcanzarnos Se tarden a alcanzarnos Ya sabemos que esto solo es un encanto Un embrujo de la noche que nos trae alborotados Vamos a un lugar lejano a donde solo se tarden a alcanzarnos Vamos a un lugar lejano a donde solo se canse de buscarnos Un embrujo de la noche que nos trae alborotados Un embrujo de la noche que nos trae alborotados